Hoy nos encontramos en uno de los acontecimientos más finos se va a pasar uno para decir, no, no, ya, sácalo. Cada día te da más ansia, más ganas de soñarlo. ¿Es tu primer año también? No, tenemos manos. Duernos. ¿Qué son? Esto es la vida. Pocahamericana, los Merry Christmas. ¡Flema! 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 La parte. ¡Flema! ¿Verdad? Hoy Momentos Noemi se encuentra con... ¡La Temanada! ¡Flema! 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 Yo trompeta tu membrana va a sonar, yo labo la letra, el canto y tu el disfraz, yo la murgato el sentido en mi cantar. Tú mi afición, combustible indispensable pa' llegar, eres grada, eres perrero, el carnaval. Llegan ya, por fin lo haré a mi sueño, me estén ensayo y empeño, enraladas, aquí están. Llegan ya, vienen pisando con fuerza, resta que nada se tuve, están enraladas, aquí están. Llegan ya, ya se ha prendido la mecha, mueve de izquierda a derecha, enraladas, aquí están. Llegan ya, ya se ha prendido la mecha, mueve de izquierda a derecha, enraladas, aquí están. Llegan ya, ya se ha prendido la mecha, mueve de izquierda a derecha, enraladas, aquí están. Llegan ya, ya se ha prendido la mecha, mueve de izquierda a derecha, enraladas, aquí están. Llegan ya, ya se ha prendido la mecha, mueve de izquierda a derecha, enraladas, aquí están. Llegan ya, ya se ha prendido la mecha, mueve de izquierda a derecha, enraladas, aquí están. Llegan ya, llegan ya, llegan ya, llegan ya, para enraladas, por carnaval. Llegan ya, llegan ya, llegan ya, llegan ya. Decoramos bodas, eventos y ofrecemos alquiler de plantas y árboles grandes. Además, expertos en remodelación, construcción y mantenimiento de jardines. Visítanos en Macher y sorpréndete de nuestro jardín de exposición. Flower Power Garden Center Macher, 10 años ofreciendo lo mejor para tu jardín. Roper, especialistas en carnes. En Roper somos especialistas en todo tipo de carnes. Además, tenemos nuestro rincón gourmet, donde encontrarás las mejores delicatessen. Gran variedad de quesos y el mejor sushi preparado y listo para llevar. Y una gran selección de los mejores vinos en nuestra bodeguita. Descubre nuestro rincón del jamón, servicio de corte y envasado al vacío. Roper, tenemos las mejores carnes maduradas. Roper, perteneciente al grupo Vals Company en el polígono industrial Playa Onda. Roper, especialistas en carnes. En Lanzarote, la era del Peñón. Todo tipo de celebraciones en este singular enclave. Inmejorable casa rústica que data de 1885, en una de las zonas más mágicas de Lanzarote. Con un entorno protegido y adaptado, y un amplio aparcamiento. Disponemos de diferentes espacios según las necesidades del cliente. Y para que tu evento sea perfecto, nos encargamos de poner todo lo que necesites. Catering, carpas, sonido, iluminación, mobiliario, todo lo que te imaginas y mucho más. Recuerda, todo tipo de eventos. Recuerda, todo tipo de eventos. Haz que sea inolvidable en la era del Peñón. Llámanos sin compromiso al 610-76-82-21, en Lanzarote, la era del Peñón. Centro de Talaso Spa Costacalero. Es un lugar perfecto para la relajación de cuerpo y mente, con unas reformadas instalaciones. Ven a nuestra piscina activa que cuenta con más de 300 metros cúbicos de agua de mar. Con una temperatura de 32 grados centígrados constantes, siendo apta para todos los públicos. Además, puede disfrutar de sauna, baño turco, jacuzzi, cromoterapia y cuatro termas con diferentes temperaturas para hacer contrastes térmicos. Reserva nuestras camas balinesas, disfruta en pareja de experiencias únicas o ponte en forma con nuestro gimnasio. Para más información, llámenos al 928-8495-82. Centro de Talaso Spa Costacalero. El centro de todas tus emociones. Aquí en el British Dental Clinic, formos un equipo de highly qualified doctors con años de experiencia, ofering todos los dentales, que nos hace una una-stopa clínica. Los médicos pueden hacer implantes, oral surgery, braces, estéticamente dentista y protesas. The British Dental Clinic feels honored to be considered family dentists to many of the island's residents, trusted through the many recommendations patients make. British Dental Clinic cuenta con un equipo médico altamente cualificado, con años de experiencia realizando todos los tratamientos dentales, lo que nos convierte en una clínica integral. Nuestros doctores cubren áreas como la cirugía oral, implantología, ortodoncia, estética y prótesis dental. En British Dental Clinic nos sentimos halagados de que nuestros pacientes nos recomienden y confíen a sus familiares y amigos. No cabe duda que es el resultado de un trabajo bien coordinado entre nuestro equipo de auxiliares, higienistas y doctores. British Dental Clinic nos encontramos en Camino Los Aljibes, número 20, en Tías. Teléfono 928-833-3573. ¿Te has quedado sin combustible? Estación de servicio Cel Alta Vista. Disponibles 24 horas. Cuidamos a nuestros clientes como a sus vehículos, proporcionando combustible de calidad y servicio de gas butano. Y para que tu viaje sea más confortable y agradable, disponemos de tienda con un sinfín de productos. Porque tú eres lo importante. Estamos en la calle León y Castillo 194. Estación de servicio Cel Alta Vista. Pedro y Nicolás nos trasladamos al antiguo almacén de la calle Fajardo número 4, manteniendo la estructura original del edificio. La televisión que necesitas podrás encontrarla en nuestras instalaciones a un precio increíble. Desde 1940 ofreciendo los mejores electrodomésticos y homenajes para el hogar, como neveras y lavadoras. Y para un descanso único, contamos con una gran variedad de marcas de colchones. Todo lo que buscas lo encontrarás en el almacén de Pedro y Nicolás. Desde 1940 dándote el mejor servicio personalizado. Ven y visítanos en la calle Fajardo número 4. Pedro y Nicolás. Decorando es un lugar de inspiración, venta de plantas y decoración. Donde la naturaleza se propone como aliada fundamental para el bienestar de las personas en sus contextos de vida cotidiana. En Decorando apostamos por el verde, por una vida más sostenible, por un confort, cuidando la naturaleza y a todo lo que ella nos ofrece. Estamos encantados de ayudarle y asesorarle en el diseño de su propio espacio verde, en la elección de sus arreglos florales, en la decoración de eco-eventos, negocios, casas, etc. Decorando, tu lugar de inspiración. O-Go. Nueva apertura de O-Go. Tu establecimiento de regalos, gadgets, telefonía móvil y accesorios. Consigue tu móvil de última generación a un precio sin competencia y con facilidad de contrato, además de una gran variedad de accesorios. Consigue el regalo original y divertido que estabas buscando, adaptado a tus necesidades. O-Go. Visítanos en la calle José Molina 12, en Arrecife. O-Go. En AkaCenter apostamos seguro. Apostamos por tu formación. Porque la formación puede cambiar tu futuro. Porque aumenta las posibilidades de acceso al mercado laboral. En AkaCenter creemos en ti y en tus posibilidades. Por eso somos el centro de formación con mayor inserción laboral. Infórmate sobre nuestros cursos, como el de recepción en alojamientos, servicio de bar y cafetería. Actividades administrativas o gestión de procesos en servicios de restauración. Cambia tu futuro y ver AkaCenter. AkaCenter. Tu éxito, mi prioridad. Peluquería Estética de Carlo. Contamos con enzimoterapia, tratamiento de fibra capilar, rellenadora para cabellos encrespados y deshidratados con efecto brillo, volumen sano con duración de 6 meses, además de tratamiento anticaída. En Peluquería Estética de Carlo también contamos con estética en general, manicura, pedicura, depilación y la mesoterapia facial y corporal, personalizada para cada tipo de piel, con la función de corregir los efectos de la edad. Y para que tu día sea más especial, puedes terminar con uno de nuestros masajes relajantes o anticelulíticos. Peluquería de Carlo. Tu peluquería unisex de confianza. Gasolinera Pecan en Tías. Todo lo que tu automóvil necesita. La tecnología llega al combustible. Ahora ofrecemos el gasoil max aditivado, garantizado por Adigás. Mayor protección contra la corrosión, más potencia y rendimiento. Y además, menos contaminación para el medio ambiente. Ahora en Pecan de Tías. Gasoil max aditivado. Estación de servicios Pecan en Tías. Cafetería, supermercado, autolavado y todo lo que necesitas. Estación de servicios Pecan en Tías. En Salchipapas Mastic tenemos todo lo que buscas. Desayunos, platos combinados, arepas, jugos naturales y un largo etc. Celebra con nosotros tu cumpleaños o cualquier evento especial. Ven y descubre la nueva ubicación de Salchipapas Mastic, la auténtica salchipapa. Estamos situados en la calle Doctor Juan Negrín número 103, en Arrecife, en frente de la Casa de la Juventud. Llámanos al 928 81 49 22 626 71 29 14 para solicitar tu pedido a domicilio. No te confundas, Mastic solo hay una. Salchipapas Mastic, la original, la de siempre. Estás buscando lo mejor para tu hogar. Sueñas con la cocina perfecta. En Maderas Lanzarote encontrarás todo lo que necesitas. Baños con cierre mecanizado, corredera de extracción total con freno, tiradores con sistema gola, roperos, vestidores, puertas y una gran variedad de electrodomésticos como lavadoras, secadoras y un largo etc. Además contamos con una amplia variedad de grifería y ferretería en general. Si lo que buscas es la cocina de tus sueños, nuestro personal cualificado te ofrecerá asesoramiento personalizado, mostrándote las últimas tendencias en cocinas, como sensores de LED sin interruptor y regletas extraíbles. Contamos además con reparto a domicilio para que todos tus pedidos lleguen a tiempo y puedas cumplir todos tus deseos. Recuerda, Maderas Lanzarote, el lugar donde se cumplen todos tus sueños. Para más información visítenos en el Polígono Industrial de Playa Onda o llámenos al 928-820046. Las Enraladas con su directora, que la veo con mucha marcha pero disciplinada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ya contentas, un poco más descansadas, ya han hecho esa presentación, aliviadas o un poquito también nerviosas para que las letras salgan bien en el último día? Hombre, aliviadas por una parte porque siempre la presentación te genera más nervios de cómo va a relacionar la gente con el disfraz, si les va a gustar tanto como a nosotras y tal. La verdad que estamos muy contentas por ese lado porque hemos recibido muy buenas críticas y estamos muy contentas pero también tienes esa parte de nervios por el concurso ahora. Hay que seguir trabajando a lo que viene ahora. Son una de las murgas más jovencitas, ¿no? Llevan poquitos años, ¿no? Bueno, se incorporaron los intoxicados pero tienen un nombre pero después llegaron después, pero bueno. Son una de las más jovencitas. Vemos que también son una de las más jóvenes, creo que las murgas que niñas más jovencitas tienen. ¿Eso les dan un punto a favor? No, yo creo que no, no tenemos, no sé, igual que todas las murgas, sí es verdad que somos las murgas más nuevas, creo, que ahora me voy a decir lo mismo. Pero bueno, creo que ese ha tenido un punto a favor, trabajamos como todas y vamos, el resultado, queremos tener buenos resultados. El año pasado, bueno, no pudo ser pero se divirtieron, lo pasaron bien, el público se levantó, dieron caña, estuvieron ahí dándolo todo, ¿no? El año pasado fue un año un poco raro, tanto para nosotras porque la verdad que fue un año un poco complicado, pero bueno, de todos los años se aprende, no todos los años van a ser muy buenos y este año volvemos con más ganas. Eso es la actitud, ¿no? Siempre en carnavales volver con ganas. ¿Qué te parece este ayuntamiento, la concejalía de festejo que cada año esté dando, lo dejo ahí, con estas murgas, con parsas batucadas? ¿Qué pasa? Yo no sé lo que pasa, eso lo sé, que no es normal que un mes, menos de un mes antes del concurso no sepamos ni en qué orden vamos a cantar. Porque ellos no saben que tenemos componentes, todas las componentes tienen la misma disponibilidad, tienen que amoldar sus trabajos, los horarios y por hacerlo con poco tiempo, ningún componente merece quedarse sin cantar el día de su concurso porque no le den el trabajo libre. Eso es ya una parte, menos mal que por fin y al menos tienen recinto y tienen fecha, ¿no? Recinto. Bueno, supuestamente es en el recinto ferial, pero vamos a ver si sale el escenario o... Dos semanas que... Por eso, ¿cómo lo ven ustedes? Porque las componentes realmente lo sufren, ustedes son la cara más visible de cuando van a hacer reuniones o cuando intentan un poco también estar ahí como portavoz, en este caso de las enraladas. ¿Es difícil llegar a un acuerdo en carnavales? Entre los murgueros sé que no, porque yo sé que todas las murgas estaban de acuerdo, es difícil llegar a un acuerdo con la gente que está gobernando porque no quieren hacer nada, no les gusta. El presentimiento que tengo, no, de otras murgas que he ido, es como que no les gusta el carnaval. ¿Tú también piensas lo mismo? Como que a lo mejor lo dan como por hecho que el carnaval es algo que tienen que salir de ustedes, como murgas, como comparsas y batucadas, que lo tienen que hacer ellos, ustedes o las murgas o las comparsas, en vez del mismo concejal de festejo. Yo pienso que esto es cosa de todo, nosotros hacemos nuestro trabajo que es venir a ensayar desde septiembre, aportando nuestro granito de arena, quitando de nuestro tiempo para venir aquí a ensayar porque nos gusta esto, porque lo hacemos porque queremos, pero también si no tenemos ayuda por otra parte, nada sirve que estemos haciendo esto. ¿Cuántos meses llevan ensayando? Pues en agosto empezamos, pero bueno, para las nuevas, para que se aprendieran del pasacalle, a lo mejor un día a la semana, pero ensayos, ensayos en septiembre. Me has dicho, bueno, que te estás quitando la cremita del sol y te estás poniendo las letras, los pasacalles. Así que estás en fama, Ana, con las parrandas y tenés que venir a ensayar. ¿Eh? Correcto, ¿no? Mira cómo lo sabe, se sufre, ¿no? Eso yo creo que son los primeros meses más sufridos. Pues sí, la verdad es que sí, eso es más complicado. Bueno, las letras, este año, a ver cómo van las letras, se las sabe. Sí, se las sabe. Ha costado. ¿Qué se ha costado? Se aprendieron las del año pasado ya, a ver si para el concurso se aprendió la vez. Bueno, yo espero que sí, estas navidades siempre dan de sí. ¿Hay alguna componente que haya dicho, ay, Dios mío, que ya no me va a servir el disfraz? Yo creo que todo. Porque encima nos probamos el disfraz en plena Navidad, y creo que fue poco después del 31 o así, imagínate. Entonces estaban todas hermosas, ya las vi a todas en el gimnasio intentando meter el disfraz. Muy bonito. Estaba, sí, no lo pude ver, no lo vi físicamente, pero lo vi en vídeos. Subieron y me gustó mucho. Está llenazo, por lo que vi. No, sí, la verdad es que nos sentimos bastante arropadas por la gente y es súper bien. Para ver otras murgas, porque sé que habían otras murgas por ahí. Sí, también las hizo Fijoleta el mismo día que nosotros. Estuvo muy bien. Han cambiado de sede. Estuve dos años con ella, su primer año, porque yo estuve un año de parón por lo de mami. Estaban en una... Ahora es mucho más grande. Ahora están más calentitas. Ahora estamos de prestado. Bueno, pero mejor, ¿no? No, sí, la verdad es que se han portado increíble con nosotros siempre, pero la verdad es que hemos tenido bastantes problemas con los del local. Porque si encontramos uno, encontramos uno hace poco, pero es que tampoco tenemos dinero si es el alquiler o pagar dinero para insonorizarlo. Y si lo insonorizan, nos quedamos sin dinero para la murga, porque comprar pladur, comprar no sé qué, todo es más gasto y si no nos ayudan por ningún lado. Porque eso sí, los ayuntamientos ya cada vez intentan dar menos para las murgas, para esa ayuda, para que salgan en el escenario, para que a nosotros, a mí, me animen, me alegran el carnaval. Esas empresas privadas son tantas ya que intentan dar algo. ¿A quién les darías tú las gracias por esa ayuda? No sé, a todas las casas comerciales que colaboran con nosotras. Tanto siempre que va a una murguera o intenta conseguir para dar, las casas comerciales suelen ayudar bastante para darte un dinerito para que puedas salir al carnaval y colaboran así con nosotros. ¿Las letras? ¿Quién las compone? ¿Quién las hace? Mucha gente. Nosotras estamos muy variadas. Cada letra es una letrita diferente. Ah, bueno, entonces hay diversidad de opiniones. Madre mía, ¿no? Para llegar a puerto. ¿Ha costado entonces este año? Sí, somos tres. A ver, de un grupo de letras somos tres, pero luego, según quien vaya a escribir la letra, pues, hablamos por separado con ellos. Bueno, pues yo voy a hablar por el otro lado, ¿vale? Porque, a ver, la dire es buena. Yo la he visto hoy que la estaba dando todo, que las anima, pero es dura los últimos días. Bueno, normal, no sé. ¿No la ves dura? ¿Al final se hace, se hace a menos venir a ensayar? ¿O se hace a veces pesado? No, no sé, a mí por lo menos no. Ella no me quiere contestar, pero por este lado, a ver si me contesta. ¿Ella es dura o no es dura? Sí, sí es. ¿Sí es exigente? Sí, sí es exigente. ¿Los últimos días o ya desde el principio? Desde el principio, pero los últimos se ponen más tensas. ¿Cuánto tiempo llevas en Lala desde que empezaron? Desde que empezaron, sí. ¿De las infantiles? No, no, de otra murga. Y dijiste, pues venga, me voy a animar y me voy a ir. Sí, tuve un año de parón y me animé a esto. Bueno, ¿te han tratado como una familia? Sí. ¡Bueno! Claro que sí, que sí. No seas mala. Al final, yo digo que sí, que sí, no seas mala. Ella se me esconde muy... Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Enralada por Vena? Por Vena, por Vena. ¿Eres de la que te...? Primera añito, pero... Ah, bueno, mira. Entró en Vena, entró en Vena rápido. ¿Novatada o no? ¿Están hechos una novatada? No, no, la verdad es que no, se portaron muy bien. Ah, entonces son de las buenas, de las que no hacen novatada. ¿El disfraz te ha gustado? Me ha encantado. Es raro a lo mejor cuando vienes a una murga acostumbrada a disfrazarte en la calle, están los cosos, etc. Cuando te pruebas ya un disfraz de murguera total con esos gorros, esas pelucas, esos atrezos. Yo voy a sentir de otra manera el carnaval. ¿Y cómo te sentís de tu primer año en la presentación con nervios? Muchos nervios, muchos nervios antes de salir, pero lo disfruté mucho, la verdad. Bueno, eso es bonito, eso es bonito. ¿Y por qué te gustó ella? La verdad que me llamó la atención y la verdad que las compañeras, pues, chapó por todas ellas. ¡Olé! Se merece hasta un aplauso. Para muchos años más, para que sigan enralando todo el carnaval. Yo la veo por aquí, ella se me esconde, pero... Ella me dice, no, 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 este año se va a enralar el carnaval, va a saltar la grada. Se quedó sin palabras y son de las voces que más se oyen, tú flipas, porque yo estaba aquí escuchándolas y son de las voces que más se oyen. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde el primer año que estuvieron en ese local, dándole la bienvenida al carnaval, siendo otra de las murgas que menos mal que han sido, porque de 20 que éramos, hacer 9 murgas. Parece que cuesta, ¿no? Sí, es muy triste que vayan decayendo los grupos porque no hay ayuda. Eso es lo que te iba a comentar. Ya no es por las ganas de uno de ser murguero o por el sacrificio que es venir a ensayar tantos meses, sino a lo mejor por las ayudas que tienen que tener atrás y mantener una murga, ¿no? Claro, es muy difícil mantenerlo. En muchas partes es muy fácil subirse a un escenario, pero llevarlo detrás no es nada fácil. En estos tres años, normalmente siempre tienen los atrezos de cada letra, de cada canción. ¿Alguna vez se han olvidado alguno y han dicho, uy, que ha tenido que salir este y la directora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha pasado? Hombre, los nervios a última hora siempre buscan, ¿dónde está el cartel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no, sale todo. ¿Quién se disfraza este año por aquí para hacer? Suelen tener, porque a veces suelen tener animaciones que salen. ¿Habrá alguna por aquí o no este año? Puede ser. Uy, uy, uy. Que no me sueltan nada. Por aquí, que me decía, es que tú, es que tú, me viene. Digo, yo, si pudiera ser murguera sería, pero ¿cómo se compagina ser murguera, mamá, trabajar? Lo compaginamos mucho, casi todas. Aquí hay muchas que son madres, que trabajan, incluso que tienen dos trabajos. Se puede, si tienes ganas. Se puede, yo a veces estoy agotada, pero sí, se puede. ¿Cuántas horas pueden pasar ensayando estos últimos días? Porque los últimos días creo que son como los más importantes. Estos últimos días, bastante. ¿Vienes de otra murga? Sí, yo estuve tres años en otra murga, pero en esta ya llevo los tres. ¿Y qué te parece que el cambio a lo mejor de... ¿Cuánto a lo mejor llevabas en la otra murga? En la otra murga estuve tres años también. Paré dos y ahora qué. ¿Has visto diferencias? Porque si es verdad que a veces me dicen, no, antes la gente iba más al recinto, a ese concurso, animaban más. Ahora la gente parece que se echa más para atrás. El carnaval parece que ya no lo disfrutan. ¿Lo ven ustedes desde el escenario? Porque es la otra cara. Sí, claro, desde el escenario se ve también. Ahora que el recinto está abierto, hace más frío, la gente no quiere venir, pero todos los años... Los cosos, cuando van en los cosos ya están relajadas. Es por eso, porque ya han disfrutado, ya se ha quitado la atención de él. Y lo están disfrutando ustedes también, porque a veces dicen, Holly, me encantaría oír el pasacalle de la murga mientras está pasando en el coso. Nosotras lo vamos cantando por el camino. Ah, pues mira, estos son unas de las pocas, porque mucha gente dice, no, mi pregunta es por qué no cantan, por qué no cantan. Pues mira, enraladas y cantan. Así que este día 24 de febrero en el coso, cantarán y darán enralamiento a todo el mundo, porque es para eso, para que está el carnaval, ¿no? Pues sí. Porque, ¿cómo le decimos a la gente un poco que disfrute del carnaval? Es que eso va... Porque las murgueras son... Y los murgueros son los que, para mí, los que más animan, porque es como el pistoletazo, ¿no? Ese concurso, las presentaciones, los disfraces. Yo creo que ustedes son como un poco la esencia también. ¿Cómo le diríamos a esa gente que disfrutara del carnaval y que se pusiera la máscara allá y la purpurina? Yo creo que la gente ya tiene ganas de carnavales, ya termina las navidades y todos tenemos ganas de carnavales. Así que, con ganas de carnaval, yo me quedo aquí en las enraladas, porque me tienen que enseñar su canción, porque me dicen, qué fuerte que no me la sepan. Pues mira, me la voy a aprender, porque cambio tantas veces la despedida que al final no me la aprendo ni yo. Pero yo sí me despido con Momentos Noemí en Biosfera Televisión todos los miércoles y los viernes. ¡Bravo! Ah, muerte pasada, ver otro año animando a mi grada, estar contigo te digo, me hace afortunada, mi corazón se mueve al ritmo de enranadas. Ah, un sueño, es lo que vivo cada día en carnavales, con mi cara pintada preparo mis disfraces, y de romier con un chupito preparadas, es la hora de salir con nuestro ritmo. Arriba la gente, la fiesta ya se siente, baila salsa y merengue, en estos carnavales me voy a enralar. Todos conmigo, soltando las penas, una buena verbena, la música ya suena. Un, dos, tres, y... Nos vamos enraladas para el carnaval. Arriba todo bailando, lo malo hay que dejarlo, cantando hasta que amanezca el carnaval. Que suelen ya las orquestas a disfrutar, nos vamos todos de fiesta, arriba todo bailando, lo malo hay que dejarlo, cantando hasta que amanezca el carnaval. Que suelen ya las orquestas a disfrutar, nos vamos todos de fiesta, arriba todo bailando, lo malo hay que dejarlo, cantando hasta que amanezca el carnaval. Que suelen ya las orquestas a disfrutar, nos vamos todos de fiesta. Que suelen ya las orquestas a disfrutar, nos vamos todos de fiesta. Que suelen ya las orquestas a disfrutar, nos vamos todos de fiesta.